Hay una manera de creer que todo tu ser es inmortal Toda tu fuerza es natural, eres una deidad total Eres como el mar, eres capaz de cambiar la paz Una manera de creer que flotas en otra dimensión Y tu paz es celestial, eres una deidad total Eres como el sol, eres capaz de cambiar la paz Esa es mi forma, mi elemento, mi valor Esa es mi forma, mi universo, mi guardia Esa es mi forma, despertarme ante ti Hay una manera de saber que eres de otra realidad Que el perdón existe en ti y que me hagas tu cariño Eres como un dios, eres capaz de revivir mi paz Esa es mi forma, mi elemento, mi valor Esa es mi forma, mi universo, mi guardia Esa es mi forma, mi elemento, mi valor Esa es mi forma, mi universo, mi guardia Esa es mi forma, despertarme ante ti Vengar con ti Salud, Vandita ¡Bandita, bienvenida a nuestro viernes de cover! ¡Bandita, bienvenida una vez más a nuestro viernes de cover! Y te recibo el día de hoy con esta tremenda rola, bandita, de nuestros consentidos jaguares. Y nada más, y nada menos que la forma. Banda, ¿qué te puedo decir? La forma es una súper rulita que justo es sugerida por ti. Siempre te estoy leyendo los comentarios que me dejas por aquí, por Instagram, por Facebook, bandita. Y hace algún tiempo me habían pedido esa rulita de jaguares que hacía falta por aquí, por el canal, banda. Así que el día de hoy te la canto. Espero que la hayas disfrutado un montón. Bandita, recordemos que esta rola se desprende del disco Crónicas de un Laberinto. Que justo de Crónicas de un Laberinto tengo más de una canción favorita. Y ahorita en especial me acuerdo muchísimo de una canción que a mí en lo personal me atrapó desde que la primera vez que la escuché. Y estaba hablando de madera. ¿Recuerdas esa canción, banda? Esa canción está enorme. Me encanta. Y también por ahí hay otra rola que no sé si te acuerdas de ella. Te la voy a dejar de tarea, banda, para que la escuches. Se llama Ya te quemaste. Esa canción donde sale gritando, Saúl, así desgarrado tremendamente. La verdad es que me encanta. Esa canción me gusta muchísimo. Ya te quemaste y me encanta muchísimo madera. Y me encanta mucho. Está muy claro. Y sale también Bruja Caníbal por ahí. Banda, trae rolas bastante buenas, Crónicas de un Laberinto. Y el día de hoy le tocó el turno a la forma. Espero haberte hecho vibrar con esta canción, bandita. Porque te lo prometo que yo aquí, desde aquí, desde donde te estoy tocando esta rola, vibré tremendamente. Se me alisaba la piel cuando te estaba cantando esta canción. Así que espero haberte transmitido. Banda, es la primera vez que me ves. Hola, yo soy Klausen. Y te invito a que te suscribas para que estés formando parte de la bandita. Y estés con nosotros cantando cada semana todas estas rolas de nuestro rock en español. Que nos hacen vibrar tremendamente. Así que suscríbete. Y por supuesto, banda, recuerda seguirme en mis redes sociales. Porque por ahí les estoy compartiendo de mi día a día. Bandita, recuerda que me ayudas muchísimo dejándome tu like y dejándome aquí abajo tu comentario. Ya sabes que siempre te estoy leyendo. Y siempre estoy queriendo saber qué es lo que quiere estar escuchando la banda por aquí por el canal. Así que déjame tu comentario, dale like. Y por supuesto, banda, yo te espero en el próximo video. Bandita, lo que siempre te pido, cuéntame mucho. Te mando un montón de buena vibra, banda. Nos vemos en el próximo Viernes de Cobra, bandita. Bye, banda. Mi banda tan preciosa. Los adoro, banda. Me encantan. Los adoro, banda. Mua. Chao. 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 Chao.